1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En estas experiencias, el adicto podría acceder a zonas de su conciencia no exploradas, enfrentar traumas y sentir una sensación de integración con el universo. Los resultados fueron bastante satisfactorios. Sin embargo, del panorama político, la satanización de los psicotrópicos dominó las siguientes décadas y estos estudios fueron abandonados. Ya en pleno siglo XXI, surgieron tratamientos alternativos ubicados principalmente en la Amazonia sudamericana. Tomando elementos tradicionales indígenas de la región e incorporando los conocimientos de la ciencia moderna, estos tratamientos se han apropiado de la ayahuasca como uno de los factores clave en el tratamiento de las adicciones. El tratamiento, mediante la introspección y la relajación, se rompe con la conducta repetitiva de la adicción. Estos rituales, en conjunción con sesiones terapéuticas grupales, individuales y actividades como yoga y la meditación, han demostrado ser una buena alternativa en el tratamiento de adicciones. Si bien existe una multitud de sustancias capaces de alterar nuestra conciencia y crear adicciones, ante la pregunta de si hay drogas que pueden ayudar a terminar la adicción a otras drogas, la respuesta es un rotundo sí. Si tú eres droguito y te gustó este video, te recomendamos que te suscribas, le des su like, su comentario, verás otro de nuestros videos que te vamos a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, amor, amor, todo bien, suscríbete, va a ver otro video. ¡Gracias!